Desde este viernes, Puente Genil revive una edición de Saboreando tu Historia. Y lo hace con un espectáculo Luces con Historia en la Plaza Nacional que se ha proyectado hace más de media hora. Una novedosa idea en la que la iluminación arquitectónica con sonido de la Alianza y el puente sobre el río que tendrá dos pases más, sábado y domingo, a la misma hora. Además, el Teatro de Sombras Cuento de Pocas Luces en el espacio del Museo Histórico Municipal se desarrolla desde las siete y media de esta misma tarde. Mañana sábado la programación comienza con una visita guiada a la Alianza y al Museo Histórico Municipal. A esa misma hora está prevista una visita teatralizada con degustación en Bodegas Delgado que llevará por nombre El Tonel del Amontillado, basado en el cuento del mismo nombre de Edgar Allan Poe. Después habrá un taller familiar de artesanía en el Museo Histórico Municipal y la jornada finalizará con una cata de pan en el edificio de la Alianza. Ya por la tarde, en el Museo Histórico Municipal, se representarán los entremeses teatrales Anzur en el Medievo, además de un taller sobre los antiguos aprovechamientos del río Genil, en concreto sobre las Norias, dirigido al público infantil. Ya el domingo 12, además de las mencionadas visitas guiadas, habrá un show cooking a cargo del chef Ezequiel Montilla, quien preparará un bizcocho de nueces, mousse de queso y diazabal y crema de membrillo. Para cerrar a la una, el complejo de la Alianza se amenizará con Film Music Moments, un espectáculo de danza y sonido con bandas sonoras históricas con la composición de cuatro personas a piano, violín, percusión y danza. De esta manera, Puente Genil rememora la unión del Pontón de Don Gonzalo y Miragenil un 10 de diciembre de 1834.